Noche de terror habrían vivido este sábado 22 de abril habitantes del barrio José Félix Rivas de Petare en Caracas con saldo negativo de seis fallecidos. La delincuencia parece escalar a mayores niveles de violencia en Venezuela impulsada por grupos criminales más numerosos, mejor armados y más sanguinarios. El país está devastado. Calamidad de toda clase. Entramos al peligroso barrio de Petare, un sitio donde se puede encontrar droga, armas, sicarios. Silban las balas, se oyen explosiones. Los militares se escudan tras un vehículo blindado. Petare, un barrio peligroso, pero el único sitio de vivienda de miles y miles de familias venezolanas. La mayoría de las personas cuando escuchan la palabra Petare lo relacionan con robos, asesinatos, drogas, peligro. Pero nunca podemos generalizar un lugar tan grande como lo es Petare. En cualquier barriada de Venezuela o del mundo existen las partes malas y las partes buenas. Por eso, en este video decidí entrar a Petare y con un extranjero para mostrarle al mundo que no todo es lo que dicen las noticias. Petare también tiene gente maravillosa. Bienvenidos al barrio más grande de Latinoamérica, Petare. Hola, hola, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como le dieron el título, vamos a visitar Petare. ¿Saben quién me va a acompañar? Este era un video de Margarita, el señor Gonzalo, el español. Bueno, papá, contacté con él. Él está en Caracas. Él me dijo que quería ir a Petare. Entonces le dije, bueno, hermano, vámonos a Petare. Vamos a conocer Petare. Lo primero que hicimos fue pasarlo por el metro de Caracas, aunque él ya me dijo que lo había usado. Y bueno, estamos por aquí en el metro de Caracas, en la estación de Chacaba, esperando el metro para ir hasta la California, hasta Petare. Y bueno, aquí tienen a Gonzalo. Hey, hola otra vez. ¿Qué tal? Volvimos, Gonzalo. ¿Preparado para ir a Petare o qué? Sí, muy motivado y con muchas ganas, la verdad. Ah, bueno. La primera experiencia de todo caraqueño, el metro de Caracas. Bueno, esta estación no está bonita, está bonita la estación. Sí, la verdad que por ahora no nos podemos quejar, ¿eh? Así que bueno. Muy lindo. Nos vamos a Petare, así que activos. Bueno, vamos a ver más llegado a la California, porque aquí nos van a buscar. Claro. Y aquí la segunda experiencia por Gonzalo, que va a ser en camionetica por Caracas. Gonzalo, ¿qué tal la experiencia en el metro? Estuvo tranquilita, ¿no? Total. Perfecto. Pero Gonzalo, me decís que no, seis minutos, perfecto. Tampoco el tiempo es tan perfecto, pero... Exacto. Si agarras el metro una buena hora, normal. Si lo agarras una hora pico, bueno, muérase de calor. Es la primera vez que me subo, ¿eh? La segunda, tercera. Bueno, ya estamos en Petare. Ya estamos en Petare. Ya llegamos a Petare ya. Fíjate que a mí me dijeron que la mejor gente de Venezuela vive en Petare. Sí, sí. Con mayor calidad humana. El calor, el calor del venezolano está en toda Venezuela. Pero aquí se aglomera todo lo que es el calor verdadero. Exacto. La gente real es fontana. Bueno, vamos a iniciar el recorrido de Petare y este es el que nos va a acompañar, el Gran Misa. Un crack, este... Bueno, yo te lo voy a mencionar ahí para que ustedes lo sigan. Voy a hacer rir, no te preocupes que ese señor va a salir ahí. Yo he visto vídeos que ponen Petare, el barrio más peligroso del niño. Pero eso lo ponen para llamar la atención. Escucho, la TV, la policía que va, o sea, va uno conduciendo y otro detrás así, amartillando una metralleta, así. Y se ve luego otra moto que uno va con la pistola afuera. Pero eso debe tener como siete años, ese vídeo. Más o menos, más o menos. Eso no puede ser de ahora. Mira, te digo algo. El barrio, verdaderamente el barrio tiene su mala forma. El barrio es peligroso. La droga, la droga, normalmente la gente que consume droga la consume en cualquier lado. Claro. No precisamente dentro del barrio. Imagínate, yo vivo en Ibiza, que ahí... Papi, en Europa la gente consume más droga de aquí. Bueno, eh. Te lo digo. Aquí en el barrio hay que consumirlo. De repente no lo va a hacer frente tuyo, ¿sabes? Pero porque el barrio tiene sus códigos y el barrio se respeta, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen, mira, yo quiero Petare y subo Petare. Bueno, pero entro Petare y subo Petare tranquilamente, pues si no hay rollo. Lo que pasa es que la gente se ha recorrido dentro aquí del casco histórico. Pero nosotros vamos a entrar a la entraña de Petare, al barrio. Eso es lo que yo quiero, papá, es entrar a la candela. Yo como venezolano, yo no me atrevería si no entro con alguien así, ¿sabes? Yo no lo hago. Esto es Petare, el barrio más grande de Latinoamérica. Ubicado en el este de Caracas. Son más de 500 barrios conectados durante 40 kilómetros cuadrados, a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Su población exacta es desconocida. Según el último censo oficial realizado, fue en el año 2011. Y estiman que eran un aproximado de medio millón de personas. Así que para este 2024, el dato exacto de personas que viven en Petare se desconoce. La subida es súper buena. Ahí va. Gonzalo, ¿cómo fue? Increíble. Esto es una experiencia... ¿En Irvisa tú has hecho esta vaina? Nunca. Lo más parecido que hice fue en Río de Janeiro, pero me ha gustado más esta. ¿Este? Sí. ¿Y eso que faltó, subida? Sí, ahora que falta, hermano. Bueno, nos subimos todo completo, pero... Gracias. Muy bien la experiencia, ¿no, Gonzalo? Muchas gracias. Esto es una experiencia de vida real. O sea, cuando llegas aquí, has llegado realmente a la ciudad de Caracas. Porque la gente se va sin ver esto. Y la verdad que es una pena porque está viendo mucho la pena y estoy seguro de que va a ser todavía mucho mejor. Esta subida no se consigue en España. No, no, Gonzalo. Mira. Guau. Mira la montaña, el Ávila, papi, una belleza. Es lo más bello que tenemos en Caracas. Vamos para él. La Plata Banda es la azotea. Es la azotea. Solo que aquí... Puedes ver la vista. Claro, solo que aquí se le dice Plata Banda. Después vamos a ver una vista ya que tenemos también. Entonces aquí ella nos va a prestar la Plata Banda para que hagamos petares. Así es la gente aquí, papá. Mira, amable. No te preocupes. Increíble. Sí. O sea, yo puedo venir mil veces a Venezuela y a Caracas y nunca poder ver una casa dentro de petares. Es una experiencia única. Y mira cómo vamos a subir. ¡No! Mira. Mira real. Esto es vida real. Claro, papá. Así. Vamos, 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 güey. Dale, Gonzalo. Actívate, actívate. Actívate, hermano. No, papi. Eso ya es. Todo fino bajo control. Esto es costumbre, Miguel. Pero Gonzalo es una experiencia nueva. Yo ya lo he hecho. Vamos, Gonzalo, para arriba. Bueno, papá. Vamos para eso también. Tenía años que no me subía en una escalera así. Es más, yo me subía hasta peor cuando subía en una platavaca. Ah, al lado papagayo. Esto es más decente. Ja, ja. A ver, al Misa. Yo en el Misa. Bueno, mira qué edición, eh. Welcome to Petare. Es la oscura, hermano. Ahí está. Ahí vamos a ir. ¿Qué opinas de esta vista, Gonzalo? Sí. El vía, el pib. Sí, el vía, el pib. Sí, el vía, el pib. Aquí te falta una mesita para tomar de cafecito, un gin tóric. Un gin tóric aquí. Imagínate, imagínate, una platana desconocida en los barrios. Sí. Como el sitio de tu estás. Claro. Una parrilla. No, barbacoa. Es que imagina. Una barbacoa. Sí, barbacoa. Barbacoa en el falle. No, yo le digo parrilla. Yo soy venezolano, no te preocupes. Eso es lo que yo vivo en España y lo entiendo a él. Oye, ¿y el agua hasta aquí llega normalmente hasta los tanques? Ahorita, ahorita, está llegando. Pero nosotros teníamos 10 años que no hemos llegado a agua por tuberías, sino por cisternas. Tenías que pagar un camión. Una cisterna. El tema del agua es como un tema. Imagínate, daba dos tipotes, dos tipotes a cada 15 días. O sea, que eso no alcanza. Igual tú tienes que comprar un tipote de agua, tres dólares, cuatro dólares. ¿Y tú que vives sola? Imagínate que tienes cuatro hijos. No, yo tengo una sola. Imagínate, ni con una sola. No, es complicado. No, es complicado. Claro. 34 años en mi vida subí a petares. Me hace mentira que la primera vez que vives a petares tienes que ir con un español que te anima a ir a petares. Me hace mentira. Gonzalo, las primeras experiencias en una platabanda. Tienes más práctica que yo, ¿eh? Claro. Es que Ibiza no pasa estas cosas, papi. Es más fácil bajar que subir. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte? De Ibiza. Ah, de España. ¿Y bajas así la escalera? Sí. A mí, gracias por la oportunidad de subir arriba, de verdad, ¿eh? Gracias por viajar a tu casa. De pana. De pana. Vale, venía, te estamos muy atentos. No estoy hablando. Vale, pues. Vamos a ver. Vamos a tratar, Gonzalo. Sí, increíble. Es un laberinto. Ahí paran motos. Sí, imagínate. ¿Y sabes qué? Por aquí se pasa las motos. Bueno, hasta ahí las paran. Hasta ahí las paran. O sea, tú puedas por aquí te conocen, ¿no? Sí, aquí. Yo no sé aquí porque no te traerás aviales. Qué brutal es esto, vale. Una experiencia. Una llamada exclusiva. Agua así. Pam, pam. Llamada exclusiva. Ojo, hijo. Tomamos. Bueno, mis ojos trabajan a sus casadas antiguas. Mira. Este pasadizo es un ámbito. Ahí te des como más precisión de lo que vas a hacer. Mira, está vaina no se vive en ningún lado, Gonzalo. No, no. Solamente en el barrio, hermano. Ahí va. Mira esta vista. Qué bello, mamá. Sí, es el VIP. Qué bello se ve. Caracas de aquí. Hermano. Mira, eso que te diga, mucha gente del barrio tienen esta vista. Y esa gente de allá, que es muy grande, no tiene que avistar. No, esto aquí es terraza del Ávila. Esa gente que tiene... Esa gente de plata y a la otra calle un traste. Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo de eso? O sea, es terraza del Ávila y a enfrentar en petares. Es más, para decirte, esta gente tiene una vista más bonita que ellos. Porque ellos miran para acá, no sé, ellos los de aquí miran para el otro lado. Ah, que belleza. En España decimos, decimos, fino, filipino. Pero aquí son seis de fino. He aprendido la tuya, que es que me gusta, es todo bajo control. Esa es buenísima. Sí, papi, todo fino. Bueno, papá, seguimos recorriendo petares, con misa y con el gran español. Está encantado. Pelotica de goma es como baseball, pero con una pelota de goma y se batea con la mano. Ah, pues eso es como la pelota vasca española. Ajá. Bueno, no se parece. Ah, no, pues se juega con la mano abierta. Ah, bueno, también le juega con la mano abierta. También, también, le puede estar como tú quieras, cerrada o abierta, no había ley. Eso. Bueno, papá, así que vamos a subir la escalera. ¿Cómo se llama en esta misa? La escalera del Talú, La Bombilla. En La Bombilla, Sector 3, papá. Estamos en La Bombilla, los venezolanos. Algunos escucharán. Buenas, ¿cómo estás, papá? Saludos. El objetivo es llegar al Sector 1, ¿no? Al Sector 3. Al Sector 3 de La Bombilla es lo que vamos nosotros. Ok. Pero bueno, mira cómo se ve petar allá, Gonzalo. Sí, sí. Cadena más arriba, ¿eh? Brutal. Fíjate con un mercado por aquí. Hola. Hay gente que sube su mercadita por todas esas escaleras, ¿no? Bueno, papá, hicimos una parada para una frita, una cervecita. Pero Gonzalo, no bebe, ¿no? Es cerveza y todo. Agüita, 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 Gonzalo. No me deja el médico, no me deja el médico. Ya bebí mucho. El médico que te dio en Ibiza, ¿qué te dijo? Que ya me lo bebí todo, que ya está. Agüita, tiene demasiada fuerza de voluntad. Yo sí me voy a tomar una cerveza porque el calorcito está fuerte. Bueno, brindé en ustedes primero con La Polar. Miren, Lorenzo, ¿eh? Qué rico, papi. Ah, Gonzalo. El agua también está buena, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay que desmerecer. Petar en una maja es grande geográficamente. No, no, es grande por el corazón de la gente que vive aquí. Sí, sí, pero eso yo me di cuenta cuando vi el video de Patrick y veía la cara de la gente sonriendo, cómo lo abrazaban, cómo lo querían y nadie sabía quién era. No, no, no. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención de Petar. Y por eso, te prometo, que era por el motivo principal que quería venir, para conocer a la gente de aquí. Yo como venezolano, sinceramente, soy de barrio, pero siempre dije Petar, es ni loco. Yo para allá no me meto ni loco, pero mira que estoy en Petar. 34 años viviendo en Venezuela. Muy mal, muy mal, ¿eh? Es suspendido, Omar, suspendido. Papi, pero es que antes no era así. Misa tiene este proyecto con poco tiempo. ¿Cuándo empezaste con todo esto, Misa? Mira, yo con el proyecto fotográfico Petar en el barrio muy grande la que me engaño. Desde mi fotografía, entré en pandemia, justamente en pandemia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Porque están volando los papagallos y Gonzalo quiere saber cómo se vuela papagallos. ¿Dónde está? Todo fino. Activo manado. Míralo, ya. Gonzalo. Agarra todo. ¡No! Agárralo, Gonzalo. ¿En serio? Agárralo, que huele papagallos roticos, español. Guau, no me lo puedo ver. Mira, eh. Oye, la perdí ahora. Ah, mira. Pero esto, ¿cuántos metros hay aquí? Esto sube más que el drone. ¿Cómo no tiene eso ahí? ¿Cuánto es lo máximo que lo habéis subido? ¿Todo el carrete? Es increíble dónde está. Yo nunca había visto una copeta volar tan alto. Nunca, en mi vida. Yo nunca había visto nada igual. Gonzalo, en las colas le colocan hojillas. Cuchillas. Cuchillas. Para cuando huele el otro cerca tuyo, lo cortasen, dígalo. Ah, ¿y qué hacen? ¿Guerla? Sí, aquí lo hacen. Aquí sí. Qué bueno. Entonces, vamos a picarlo. Y lo pica, cae. ¿Y tú lo puedes manejar de aquí abajo un poco? ¿Qué es una estrella? Ya se ha dicho. ¿La puedes mover así para que le des? Sí, ¿verdad? ¿Cómo tú lo mueves para los lados? A ver, vamos a ver si está papagallos. Mira, papi. Ajá. ¡Ay, mira! Este tiene esos frenillos chimbo, oíste. Tienes que hacer esos frenillos viejos, oíste. Claro, papi. Mira cómo se tira para un lado, Gonzalo. ¡Qué bueno! Yo volaba para acá. ¿Tú crees que qué? Claro, ¿eh? Ahí está. Para un lado es para allá. Y para acá, Gonzalo, es para el otro lado. Y después se lo tira por encima. Mira, ¿nunca había volado para allá en Venezuela? No, acá no. ¿Pero me volaste bien, Misa? ¿En España sí, pero no lo subía ni? Gonzalo, ¿estás viendo? Sí, sí. Mira, lo voy a agarrar así, papi. En mi tiempo, ¡pam! A ver, dejá de probar. Y después, si lo apagó, lo tira por el otro lado, le haces para acá. Y él, pero esas están burdas de lejos. Y cuando están muy lejos, el bicho no te agarra, no te hace caso. Dale a ver, Gonzalo, a ver. ¿Pero no lo sueltes? Así. No, no. No, no, no. Coño. Le falta. ¡Ten aquí, ten aquí! ¡Ya grababa esto! ¡No lo muevo, Marecón! ¡Ya, dale, dale! No, papi, así. Es como dos quiebres. Uno, dos. Pero, Marecón, pi algo mal. Estaba hasta bien. Dale, dale. Dale, dale. Ajá, dale. Una chuga que tú, papá. No, no te voy a dar papacayo, Gonzalo. ¿Dónde, dónde, dónde? En la bombilla. Aquí hay la bombilla, pero es que esto sí es espectacular. ¡Pam, pam, pam! Mira, mira, así, así, así. Ajá, viste, te hace todo caso. Mira, 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 mira cómo sube. Ahora hizo la curva, ¿lo viste? Mira, remontaselo, remontaselo, papi. Dale, dale. Remóntalo, remóntalo. Gracias. Una experiencia, una experiencia, papi. Es que se viven los barrios. No, pero ahora, en serio, yo nunca he visto una comita a volar tan alto. Nada, sí, vale, aquí sí. Es que este es un lugar perfecto para volar papagayo, ¿eh? Perfecto, perfecto. Todos los barrios, papi, de Caracas. En todos los barrios se vola papagayo. Es que la visión que hay es... Gonzalo Saer, una cerveza, segunda opción, lo tomó. Porque creo que si hay que hacer algo así, hay que hacer un lugar como este, en Petare, y creo que es una ocasión muy especial. Y tengo personas muy especiales en San Milán en el día de hoy y quiero compartirla con ellos, una polar en el barrio de Petare. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud. Gonzalo está tratando de abrir un coco aquí en la bombilla. ¿Quiere que me viene a un español a abrir un coco en venezolano o qué? Mira, maricón. Dime tú. A ver, ya está, ya sabe el juguito, ya está. Ustedes nos colonizaron, pero nosotros nos apoderamos de él. Cierto. Escuchame, papi. Ahí tienes, ¿ves? No, papi. No, no, hay que abrir un poco más. Espera, espera. Hay que abrir un poco de nuevo, hermano. Ah, no, no, no. Esto es un problema de física. Si abrimos otro conducto aquí, salió el carajo. Esto es física. Claro, papi. Vamos, vamos, rey, vamos, rey. Juan, dame ahí. Muy bueno con el machete. Muy bueno con el machete. Vamos a ver eso, que el venezol es peligroso con lo que dice. Si le entra aire, si le entra aire. A ver, ya abrió. Ahora ya va a caer. A ver, ábrelo. Vamos a hacer aquí el problema de física. ¿Viste, papi? Bueno. No, papi, no hay vida. Cuidado, con cuidado. Ahí está, ahí está. Bueno, aquí se ve que Misha es venezolano, ¿eh? Aquí no hay duda, ¿eh? Y de petare. Lo voy a compartir con usted. No, 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 no. ¿Seguro? Toma birrita, papi. Bueno, por petare y por Venezuela. Gracias. Buenísimo, espectacular. Ahora lo abrimos y nos lo comemos. Esto está buenísimo. Ah, no, no, no. No, 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 no. ¿Tú eres loco? El tema de inseguridad y todo eso, ¿Cómo se ha vivido petare últimamente? ¿Cómo ha sido petare? ¿Años atrás cómo era? ¿Cómo está actualmente? ¿Está peligroso? Años atrás para nosotros era más peligroso. Ahorita nosotros podemos ir diciendo que nosotros hemos mermado en la parte de seguridad en nuestras comunidades. Actualmente petare, supone que si yo no vengo con Misha, ¿yo podría venir solo a petare? Si no conozco. Bueno, puede venir solo a petare, pero entrar en nuestras comunidades, en algunos sitios. No, ¿por qué? Porque no todo el mundo se conoce y cuando llega alguien en nueva comunidad nosotros no sabemos. Gente buena para este negocio, jefe. Yo creo que si no has venido a petare no conoces la realidad de Venezuela y es una pena que mucha gente llegara al aeropuerto de Maiketía, los roques, Canaima, Margarita y se vuelve. Y se están perdiendo esto, que es la esencia. El aso ha amarrado tiempo, un tiempo. Es que la gente no se atreve, pero claro. Ahora no es fama, papi. No, porque ahora ya no es como hace cinco o seis años. La situación ha cambiado. Ya no es. O sea, yo no digo que sea el orden más seguro del mundo porque... ¿Cómo tú comparas ahorita la situación de ahorita con la de antes, nene? A decirte yo, 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 prefería a mí veces la de antes. Ahorita hay mucho descontrol. Sí. Pero escúchame algo. ¿En qué sentido? Claro, un descontrol, pero a nivel de violencia. A nivel de seguridad cambió. No, no, ya eso cambió demasiado. ¿Hace cuánto que se puede decir que petare es un barrio seguro? Tres, cuatro años, polio. Que cambió ya. Nada, hermano, cuídate, un placer. Estos petare, la verdad que quizás el audio va a cambiar un poquito porque se me apagaron los micrófonos. Pero el recorrido ha sido increíble, la gente increíble. A veces uno piensa otra cosa de petare y bueno. Me animo directamente ahorita a bajar parte del barrio San José. Ahora sí, vamos contando barrio que hemos visitado hoy. Visitamos Antonio José de Sucre, parte alta. La bombilla, sector 3. Entrada del 24 de marzo. La defensa. Nada más ya hemos tocado más o menos 5. Yo creo que en un día no va a recorres petare. No, no puede. No puede, ¿verdad? No tiene fin. O sea, en moto, en moto pudiera ser. En moto, si para piel y que quiera. No, pero la ideal es esto. Claro. El calor de la gente, la tal, hablar con la gente, la cervecita. Por lo menos, por lo menos, esta pana se tomó una cerveza y ya está activo manado. Después de 10 años. Todo bajo control. Gonzalo, ¿viste los cables? Ahí hay nido de pájaro. Sí, hay nido de pájaro en los cables. Pero ahí te llega la corriente. Claro. Sí, hay nido de pájaro ahí. Mira ahí. ¿Tuviste la cantidad de cables que hay? No me opusen. ¿No has visto la cantidad de cables? Mira ese. Puede ser el cable que llega a mi casa, Gonzalo. Y funcionan, ¿eh? Sí. Ahí. Mira eso, Gonzalo. Mira los cables. Ahí está todo ahí. Ahí hay águilas. Gonzalo se va a a afeitar. Aquí en petare. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, porque él dijo que le daba sus explicaciones a las personas. Si la persona está dispuesta. Yo quiero un corte específico, ¿eh? Pero fuera de todo, la experiencia en petare ha sido increíble. La verdad que la gente... Yo me he sentido súper bien. ¿Cómo no lo vas a ver a hacer? ¿No vas a detener todo él? Muy bien. Tengo que explícate mi corte. Tú tienes que ver el corte que yo llevo, ¿vale? O sea, mi corte no tiene escalón. ¿Lo ves, no? No se notan escalón. Yo no quiero escalón. Yo quiero que me mantenga ese mismo corte que tengo. Pero más corte. Fíjate que mi flequillo ha llegado por aquí así. Y eso tiene que montar así porque queda al límite para que se monte y se le quede levantado. ¿Te explico? ¿Lo tienes claro? Fino. Este es un corte ejecutivo. Nada más que le pasan a dos. Cortes clases. Exacto. Vamos, pues. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gonzalo, ¿qué tal la experiencia? ¿Bien? Gracias, increíble. Un fenomeno. Vale, hermano, un placer. Un placer. Un buen contacto. Porque en esta experiencia se puede hacer. Un placer, mi amor. Un servicio, un servicio. Vamos a la tele. Pero todo es... A la próxima te agarró a la tele. ¡Epa! Que ya se agarra cabeza. No vale, pero ya ahora... ¡No, no! ¡Pinca, vale! Estas mujeres están locas por Gonzalo en Petare. Exagerado. Exagerado. Esta mujer dijo, qué bello este español. Bueno, papá, este tour lo estamos terminando a pie. Subimos en moto y bajamos a pie Petare. En otro nivel. Y ese fue el recorrido de Petare. Realmente, o sea, no podemos decir que es la mejor zona del mundo. Ni lo más seguro del mundo. Pero se vivió una experiencia con una persona de Petare. Claramente esta que fue con Misa. Con el hermano que nos hizo todo el tour. Pero hablamos con gente. Fue increíble. Nos invitaron a una casa. Subimos una platabanda. O sea, fue una vaina increíble. Y se sintió una experiencia brutal. ¿Sabes? Sí, normal. Yo mismo lo dijeron. Hay lugares que son peligrosos. Hay lugares que no puedes entrar solo. Pero bueno, fuera de eso. Espero que este video se lo hayan disfrutado demasiado. Yo me lo disfruté demasiado. Y Gonzalo se lo disfrutó. Que dijo de verdad que esto es calidad humana. Esto es lo mejor. Fue increíble. Espero que se lo hayan vacilado demasiado como me lo vacilé yo. Nos vemos en otro video. Y bueno, Gonzalo, Petare fue espectacular. Increíble. Hasta luego.